El municipio de Zacatecoluca, en La Paz, conmemoró a través de un acto cultural el 252 aniversario del nacimiento del prócer José Simeón Cañas. Durante la actividad también se colocó una ofrenda floral a los pies del monumento en honor al prócer Libertador de los Esclavos. Entre los asistentes al evento estuvieron alumnos de diferentes centros educativos del municipio. Las autoridades destacaron que la conmemoración ha ido creciendo en los últimos años y afirmaron que continuarán trabajando por dar el valor cultural e histórico que José Simeón Cañas debería tener en su lugar de nacimiento.